La piña, fruta tropical originaria de Brasil, fue encontrada por los españoles durante la conquista de América. Los indígenas la llamaban ananas, que significa fruta excelente. Posteriormente fue difundida alrededor del mundo. Entre los países productores se encuentran Brasil, Tailandia, Filipinas, India, Hawaii, México, Indonesia, Vietnam, Costa de Marfil, Costa Rica, Honduras, Ghana y Sudáfrica. Una temperatura promedio de 24 grados centígrados y una altura sobre el nivel del mar que oscila entre los 0 y 1000 metros, son condiciones óptimas para el cultivo y desarrollo de esta fruta. En esta ocasión nos encontramos en un cultivo de piña de la variedad MD2, también conocida como oromiel o golf, la cual fue desarrollada en Hawái a finales de los años 90 y posteriormente se expandió por varios países, entre los que se encuentran Colombia y Costa Rica. Vamos a conocer cómo se lleva a cabo el proceso de siembra, cosecha y cuáles son las bondades de esta fabulosa fruta. La característica ideal de los suelos para la piña es de un pH entre 5 y 5.5, con una textura francoarenosa, ya que esto nos permite que tenga muy buen drenaje y no vamos a tener encharcamientos, por ende no vamos a tener enfermedades dentro del cultivo. ¿Cuál es el análisis de suelos para la preparación del terreno? Nosotros empezamos la preparación del terreno, lo primero que hacemos es hacer un análisis de suelos. De acuerdo a las recomendaciones del análisis de suelos, hacemos una aplicación de cal y de materia orgánica. Una vez aplicada la materia orgánica y la cal, procedemos a preparar con el tractor, haciendo dos pases de rastra y un pase de arado, para luego hacer los caballones, o sea, la cama, en donde van a ir sembradas las matas de piña. En la siembra, para la preparación, hacemos caballones, o sea, camas, de una distancia, entre cama y cama, de 1.30. La distancia de la siembra entre planta es de 30 centímetros, entre planta y planta, y entre hilera y hilera son 40 centímetros. Con esta densidad nos da de 60.000 plantas por hectárea. ¿En qué consiste el análisis de suelos y cómo debe tomarse la muestra para ser llevado a cabo? Para realizar el análisis de suelos, se muestrea un área que mida máximo una hectárea, tomando un total de 25 a 30 submuestras en forma de cruz. Estas se unifican y, posteriormente, son guardadas en una bolsa que pese un kilogramo, para luego ser enviadas al laboratorio. Es importante tener en cuenta a la hora de obtener las submuestras, no extraerlas de caminos, saladeros, cerca de ríos o debajo de árboles. ¿Qué otras condiciones deben ser tenidas en cuenta a la hora de cultivar? Una vez preparado el lote, se debe empezar a trazar cómo se va a ubicar el cultivo, o sea, marcar los caminos, marcar la dirección en que se van a construir las camas para que no se escurran y no vamos a tener inundación en el cultivo. Se debe marcar los drenajes para así permitir que, una vez nos caigan aguas, se haga la evacuación de estas lo más pronto posible. Esto, ya que la piña es muy susceptible a la humedad y nos va a causar enfermedades. 15 días después de la siembra se realiza la primera fertilización edáfica, la cual es llevada a cabo con base en un fertilizante de fósforo y potasio. Esto, según los análisis de suelos. Después de haber hecho esta fertilización, a los 20 días después de sembrado, hacemos la primera aplicación de herbicida, que es un bromacilo con un diurón. Esto lo hacemos cubriendo todo el área del suelo, con la planta y todo, para que nos cree una película como un sello, para que no nos permita que nos nazca más maleza y la maleza que haya en el momento nos la va a matar. Este efecto de esta herbicida es más o menos de tres meses. O sea, los tres primeros meses del cultivo lo vamos a tener cubierto por todo lo que es maleza. 15 días después de la siembra, se aplica un insecticida para evitar el ataque de sinfílidos, los cuales consumen las raíces de la planta, generando un enorme perjuicio en el cultivo. 60 días después de la siembra, empezamos la segunda fertilización edáfica, que se hace con un producto a base de potasio y calcio. Es cloruro de potasio y nitrato de calcio. Esto con base a los resultados del análisis de suelos, que son suelos muy bajos en potasio y calcio. Y es fundamental la aplicación del potasio, ya que requiere la piña demasiado potasio. No somos capaces de suplir todo el potasio vía foliar y debemos de ayudarlo en el áfrico. Si tuviera una mejor característica de suelos y con dos niveles más altos de potasio, no necesitaríamos de esta aplicación de potasio en el suelo. Por eso debemos de realizar dos aplicaciones de potasio en el suelo. La primera con fósforo y la segunda con calcio. Un mes después de la siembra, comienzan a realizarse las fertilizaciones foliares, las cuales continúan repitiéndose hasta el mes 9, cada 10 días, por 20 ciclos. Aplicando nitrógeno, potasio, calcio, magnesio, fósforo, zinc, boro y cobre, de acuerdo con los requerimientos determinados en el análisis de suelos. Siete meses después de haber realizado la siembra, procedemos a hacer un análisis foliar para determinar los nutrientes que posee la planta en las hojas. Debemos tomar esto de la hoja D de la planta. Se muestran alrededor de 15 hojas en todo el área que vamos a monitorear. Procedemos a enviarla al laboratorio. Esto con el fin de que si nosotros tenemos alguna deficiencia en algún elemento, podamos corregirlo a tiempo. Nos quedan por lo menos dos meses para poder hacer estas correcciones en la fertilización. Cuando la planta alcanza un peso promedio de 6 libras con 50 o 60 hojas, se procede a realizar la inducción. Esta consiste en aplicar el etifol para provocar que la planta emita la flor y posteriormente se pueda obtener la fruta. Después de los 150 días de haber realizado la inducción, tenemos ya la fruta formada y con un proceso de maduración interno. Necesitamos hacer la aplicación de etifol con ácido fosfórico para permitir que la cáscara nos coja un color uniforme y sea igual con el proceso de maduración interno que tiene la fruta. Lo que tiene esta variedad es que tiene una maduración muy desuniforme en lo interno con lo externo, haciendo que la maduración interna sea mayor que la externa. Entonces nos toca ayudar con una hormona que es el etifol para que haya un color uniforme y sea completa la maduración. Cuatro días después de haber realizado la maduración, tenemos una fruta con un color uniforme para cosechar. Existen múltiples maneras de determinar el momento de la cosecha en el cultivo de la piña. Entre ellas se encuentran el análisis de color, peso de la fruta y medición de la cantidad de azúcar, más conocida como medición de los grados BRICS. Existe una tabla de colores en la cual determina el grado de maduración de la fruta para la comercialización. La tabla de colores va desde el color cero hasta el color seis. Dependiendo de las características del mercado donde vamos a comercializar, es que se determina para la cosecha. El color más normal para comercializar es entre el color tres y el color cinco. Este es el color uno, que no es muy apropiado todavía cosecharlo porque es mercado interno, entonces es una fruta que no va a tener mucha apariencia y no va a ser muy agradable al consumidor. Entonces por lo menos aquí tenemos que esperar por lo menos otros dos días para que haya un proceso de maduración uniforme y sea una fruta con unas mejores características para consumir. Este es el color dos de maduración. Ya el ojo, el ojo ya se va perdiendo el verde y va empezando el proceso de maduración de hacia adentro, hacia afuera, en el ojo. Una fruta de color tres que ya es muy apropiada ya para la comercialización. Siempre acostumbramos como cosechar en este grado de maduración para que nos dé por lo menos el tiempo mientras cosechamos, el tiempo del transporte y el tiempo que llegue como al consumidor que es los supermercados. Entonces este es como el color ideal en el momento donde nosotros cosechamos. Este es el color cuatro que ya es el color donde ya casi que el consumidor lo compra y es llevado pues como a la mesa. Este es el color cinco y de acá no debe pasar porque de aquí en adelante el proceso de la fruta empieza a perder las características organolépticas que ya tiene. Ya lo que es los azúcares empiezan un proceso de fermentación y de producción en alcohol. Entonces ya en un grado de maduración seis la fruta ya pierde muchas características que es lo que distingue a esta fruta. El tamaño de la fruta es otro gran indicador de la cosecha. La caja de piña tiene un peso estandarizado de 11 kilogramos. El número de frutas contenidas en la caja determinará la calificación de la fruta. Esta se clasifica desde el número cinco hasta el diez. La número cinco es una fruta de 1.900 gramos en adelante. De 1.900 a 2.300 2.500 gramos. Esta no es una fruta que no es muy apetecida en los supermercados porque es una fruta ya demasiado grande y por la característica de las familias que existen en las ciudades no les gusta mucho la fruta porque las familias son muy pequeñas y una fruta demasiado grande pues no la van a poder consumir como en el tiempo que es. Esta es una fruta que les gusta como a los supermercados y es como la más comercial que es una fruta entre 1.600 y 1.800 gramos de peso. Este es como el tamaño ideal y el color. Ahora procedemos a verificar los grados Briggs que tiene la fruta al momento de la comercialización. Los Briggs es la cantidad de azúcares que contiene la fruta. para que una fruta sea de buena calidad al momento de la comercialización debe poseer entre 14 y 17 grados Briggs. Se exprime toda la fruta en una bolsa para que nos quede uniforme la fruta desde abajo hacia arriba. lo medimos con el refractómetro. Una fruta que tiene 16 grados Briggs es una fruta de muy buenas características al momento de consumirla. Tres o cuatro días después de la maduración se realiza la cosecha. Se recogen los surcos mirando el grado de maduración de las frutas y solo aquellas entre tres y cuatro podrán ser cosechadas. Al arrancar la fruta de la planta se genera una herida en el pedúnculo. El pedúnculo es el lugar donde viene unida la fruta a la planta. Es necesario aplicar un fungicida en este lugar para evitar el ataque de hongos que puedan deteriorar la fruta. Después de la cosecha procedemos a la deshija. La deshija es sacar todos los colinos que la planta ha emitido para sembrar y esto nos permite una nueva cosecha. Existen cuatro tipos de colinos. El colino basal que es el que la planta emite debajo de la fruta. Este es el colino basal. Existe el colino axilar que es el que emite la planta debajo en medio de las hojas. Este es el axilar. Existe el colino de tierra que es el colino que sale de las raíces de la planta. Y existe otra que es la corona. En caso de que la fruta no nos sirva para comercializar podemos cortar la corona y esto nos sirve para una siembra. El peso idóneo para la siembra del colino es de 300 gramos. Al momento de realizar la siembra se deben clasificar dependiendo el tipo y el peso. Deben realizarse siembras muy homogéneas. Ya sacado el colino se procede a cortar toda la hoja vieja que nos tiene la planta. Esto es para permitir que la planta nos siga emitiendo colino. Ya sea que vamos a dejar una segunda cosecha o la vamos a dejar como vivero que va a ser la producción de colino para nueva siembra. Aquí podemos observar una fruta afectada por la quema del sol. Vemos que los rayos solares nos queman la fruta causándonos estos huecos que nos dañan totalmente la fruta permitiendo que ingresen hongos y nos acaben de dañar todo el interior de la fruta. Para esto debemos hacer una protección de la fruta con esta bolsa. Es una bolsa especial para la protección de la fruta para el sol la cual se coloca a la fruta que se va viendo a empezar que se ve que empieza a ser quemada por el sol se coloca y es retirada en el momento de realizar la maduración. Es importante 100 días después de la inducción estar monitoreando el cultivo y así detectar las frutas en riesgo y proceder a cubrir con la bolsa. De esta manera se evitará el daño y pérdida de la fruta. Aquí podemos observar una fruta afectada por un hongo que se llama telabiopsis. Telabiopsis es un hongo que nos ataca al momento de que la fruta ya está próxima cosechar ingresa es porque en el momento de que se hace alguna manipulación entre el cultivo ya sea la maduración o se pase a alguna persona se causan heridas por el pedúnculo y esto nos permite que el hongo ingrese al interior de la fruta haciéndonos este daño. Este es el ataque por telabiopsis y esto es lo que es una fruta blanda con un olor fétido y una fermentación de la pulpa uno de los problemas que se presentan en las plantaciones de piña en el momento que la fruta está madura es el ataque de roedores como lo podemos ver acá tenemos una fruta que está madura y tenemos acá el ataque el animal entra y se come la fruta nosotros podemos tener ataques de chucha de rata de ratones de perro lobo existe mucha variedad de de roedores que nos puedan hacer mucho daño para lo cual es muy difícil hacer un control es muy complicado y muy costoso lograr hacer un control de roedores esto nos ataca más que todo sobre las las periferias como del cultivo el amarillamiento que puede apreciarse en esta parte de la plantación se debe a una intoxicación con un herbicida mal aplicado veamos en que consiste en el momento de la aplicación de pronto no se tuvo mucho cuidado y se aplicó más de la dosis y la cantidad de producto que se debería aplicar esto era una aplicación de herbicida que se hacía selectivo donde se van teniendo como parches de maleza se va aplicando con fumigadora de espalda y de pronto la persona que aplicó se aplicó mucha descarga del producto por ende tuvimos como esta intoxicación que se nos presenta acá esto nos pasa pero nos va a retrasar el cultivo por lo menos unos 4 o 5 meses la piña es una fruta de gran sabor y alto contenido de agua se han comprobado sus beneficios para el sistema circulatorio ya que posee propiedades anticoagulantes contiene una sustancia denominada bromelina la cual favorece la digestión de ciertas proteínas en el organismo ayuda a limpiar el tracto intestinal es un excelente diurético y posee propiedades antiinflamatorias la variedad MD2 se caracteriza por su gran palatabilidad y posee un centro o corazón que puede consumirse sin problemas la piña una fruta de grandes propiedades además de un excelente sabor de un excelente sabor de un excelente sabor un trozo de un excelente sabor la piel de un excelente sabor Gracias por ver el video Gracias por ver el video